...morena, ahí en la Cámara Baja, y también quien preside la Jucopo, la Junta de Coordinación Política. Así se expresa precisamente Mario Delgado sobre esta ceremonia tan importante. Sí, a la orden. Venos bien. ¿En qué época están ultimando detalles de la toma de corteza del próximo presidente? ¿Qué vieron? ¿Ya hay una lista formal de dictados? Bueno, estamos en los últimos detalles para la ceremonia del 1º de diciembre, con integrantes del diario nuevo electo, como el futuro canciller Marcelo Ebrard, el secretario particular del presidente electo, la futura secretaria de Cultura, y otros que serán funcionarios. Viendo los últimos detalles para la ceremonia del 1º de diciembre, la lista de los invitados, cuando ellos se están integrando de manera conjunta, entre el presidente de la mesa y los integrantes del gobierno electo. Todo está muy bien, estamos prácticamente listos. Mañana se hacen algunas pruebas, el sistema de ley, pero prácticamente estamos ya listos para la ceremonia del 1º. ¿Cuántos invitados están hablando? ¿Cuántos invitados están hablando? ¿Cuántos invitados están preguntando? Eso lo va a confirmar, no me corresponde a mí confirmarlo, como canciller, pero hemos hablado de más de 20 matanarios, ellos tendrán la lista del final. ¿Y algo más? La ceremonia la vamos a aprobar, repito, en conferencia, es facultad de la conferencia, aprobar la ceremonia, pero básicamente va a ser, vamos a abrir a las 9 de la mañana, se va para revista esta sesión de congreso general, para que haya coro, para que se declare el coro, habrá la intervención hasta por 10 minutos de cada grupo parlamentario, después de esto se declara un receso, para que la comisión designada reciba al presidente Peña, posteriormente se recibirá al presidente electo, se llevará la ceremonia de toma de protesta, en el mundo nacional, se despedirá al presidente Peña, y después al presidente de la Comisión de Peña. ¿Habrá mensaje de Andrés Manuel? Sí, va a dar un mensaje del presidente. ¿En dónde van a ubicar a los invitados en el pleno, a los invitados extranjeros? Se va a distribuir entre la galería del primer plazo, la verdad es que hay mucha demanda por lugares, pero ya se están organizando muy bien, para que tengan una muy buena atención aquí en la Cámara de Diputados. El diputado, ya hemos entregado el líder de la mayoría de Morena, precisamente en la Cámara de Diputados, sobre la ceremonia del primero de diciembre. Y si me permite cambiar...